hola bienvenidos al canal cuesta bien mucho porque estamos en gta 4 mira hoy tenemos un concesionario de motos que es nr g900 a ver otra moto otro a ver ponemos un casco vamos a ir al concesionario de nr g900 un concesionario nr g900 a ver si puedo entrar al señor tengo mi moto pero una oferta nr g900 necesitamos yo necesito comprar esto que igual tengo moto eso uno tip uno carrocería de motos dos carrocería de moto son esto lo que yo tengo acá esto para hacer truco a ver vamos con otra moto este compramos vamos a ir con otra moto que esta vendido vamos con el nr g900 vamos eh rogué la moto ya señor eh puedo manejar así con la moto hacer hacer caballito a ver muy bien nr g900 me va a estar en el nr g900 a ver muy bien gusta esta moto este concesionario de un concesionario de moto ah si muy bien ahora me cansé de andar en moto ya fuimos al concesionario nrg 900 y fuimos a andar la moto y vivimos y al igual al igual esta moto cuanto sale pero creo que eso es precio este me gusta ir en moto ahora suscríbete al canal de esto dale un like a este vídeo si quieres preparate por el compas suscríbete al canal de esto y chao hasta media que descanse chao